Y a una otra gran mujer, gran mujer, ¡ay te mola! La verdad es que me lo habéis puesto difícil, Isabel. No sé si te haces las gracias o no, porque después de esto, imaginaos una española, bueno vasca, española, en fin, además profesora de matemáticas, por lo cual, pues claro, soy como un poquito a mi dos, tres, como un amigo Reigaza que está por ahí, de ir haciendo secuencias y no voy a ser tan mitimera ni tan interesante seguramente como han sido ellos, pero, por lo menos, yo creo que es muy importante, gracias de nuevo Isabel, por tener también la visión desde Europa. Nosotros, bueno y nosotras, en el partido de la izquierda europea, que somos, bueno, más de 40 partidos europeos, tanto partidos que están en la Unión Europea como fuera, creo que esto es bastante importante. Venimos hace mucho tiempo trabajando, no solamente con el partido de trabajo de Bélgica, con los compañeros internacionales, sino también, como ya saben bien, con urbanismo y con el tal, por supuesto. Hemos hecho muchos trabajos de solidaridad conjuntamente. Bueno, yo creo que es muy importante, como señalaba, saber, cómo trabajamos en estos momentos que se ha definido por parte de los tres intervivientes anteriormente tan difíciles. La solidaridad internacional, el año 2022, no es la solidaridad internacional de hace cinco años o seis años. ¿Por qué? Pues se ha definido perfectamente por ellos la situación y la evolución en el mundo. Nosotras y nosotros hemos estado trabajando mucho estos últimos años, todo el tema de la observación internacional también en África, pero sobre todo en América Latina y en el Caribe. Y tengo que deciros que en esas observaciones internacionales, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en México, en Honduras, que no quiero que se me olvide, en ningún país, en Chile, y dentro de poco, en Brasil, lo que hemos hecho es aprender, fundamentalmente. Parece que vas a ir observadores internacionales, que yo la verdad cada vez comprendo menos por qué tienen que existir esas figuras. O sea, yo porque tengo que ir a Bolivia a representar lo que el pueblo boliviano va a votar. O sea, eso es tremendo, ¿no? El papel este de esta Europa, ¿a qué no existe? Es tremendo. O sea, que hayamos aquí observadores internacionales, claro que las que somos de izquierdas vamos por alto, ¿no? Porque tampoco nos fiábamos de lo que iba a pasar en Colombia. O sea, yo conocía a Luis Guillermo, tú ves, honor allí, y a mí Luis Guillermo me daba miedo, efectivamente, que lo matara en cualquier momento. Lo quiero decir así de claramente. Cuando estuve en Bolivia, me acusaron de ser una comunista que iba por la televisión, el ministro de la Ingeniería Murillo, que iba allí yo a desestabilizar Bolivia. Fijaos qué maravilla, no puedo llegar a Bolivia como comunista español, desestabilizando, ¿no? Bueno, qué pena, qué antes no podemos hacerlo, ¿no? Y lo que hemos hecho, repito, es aprender. Yo con mis compañeras de trabajo, Piera, que está aquí conmigo, hemos estado preparando cosas que queremos decir todo lo que hemos aprendido en Chile. Es cierto que se ha perdido el referente, es cierto que se ha perdido, pero no es menos cierto que hay un gobierno, vamos a decir, progresista, un gobierno progresista, y se ha elaborado un proyecto de constitución de la forma más democrática que he visto en mi vida. O sea, estuve ocho días en Chile en el mes de finales de julio y agosto, y es impresionante cómo se ha hecho eso. Ahora, aquí sí que viene la parte de la solidaridad, la que podemos hacer nosotros porque todavía los medios de comunicación, mayoritariamente de derechas o de derecha extrema que tenemos en ambos continentes, lo que han estado haciendo es, mientras que esa constitución se elabora, ellos han estado mintiendo, diciendo barbaridades. Han hecho hasta una constitución falsa, con todas las tapas de la... Entonces, pues hay un problema, porque mientras que se hace un trabajo democrático, en Chile, se trabaja, se incluye todo, quizá demasiado, en la constitución, resulta que están continuamente, durante ese año, diciendo, vamos a necesitar el pasaporte para entrar en concepción, vamos, porque se está intentando dividir al país. Y la izquierda, las puertas progresistas, trabajando, no, pues habría, debemos de tener cuidado con los medios de comunicación, con las redes sociales, tenemos que apoyar a TeleSUR, tenemos que apoyar a todos los medios blogs, todos los medios de comunicación alternativos, y difundirlo, porque es que nos ganan. Coges un taxi en Santiago, y el taxista te dice, que es que la constitución pone en el carro, en la casa, en los autos. O sea, es que ahí sí que es importante que trabajemos juntos en Cuba. El código de la familia de Cuba, ese famoso país, que es una dictadura, ¿verdad? No he visto cosa más alucinante de cómo se hace un debate por barrios, he estado en barrios, ¿eh? No me lo he contado, he estado dos veces en Cuba este año, pero solo dos, me han parecido más. El código de las familias, barrio por barrio, la gente sentada, levantando la mano, preguntando, diciendo, esto sí, esto, esto es un ejemplo de democracia, que ya quisiera yo tenerla en mi país, porque lo que tenemos, por lo menos lo que tengo en mi país, son democracias y que votar, cada cuatro años ya la hacen, eso ya todo es solucionado. Esos ejemplos de Cuba, de Chile, son totalmente impresionantes. Bueno, por lo que quiero decir, que sí que quiero decir una cosa sobre Bolivia, que es importante para mí. Un pueblo que ha estado durante 11 meses sometido a una dictadura que han destruido prácticamente todo, se ha dado cuenta, y por eso tenemos ahora a David Oyaquí, porque ha sido el pueblo el que se ha dado cuenta, porque solo el pueblo salva a todos. Voy acabando, porque quizá es Berlina, el tema de Estados Unidos, esto es tremendo, bloqueos, sanciones, eso tiene que seguir, siendo un tema central, porque ahora apenas se habla de Cuba, pero cuando digo que apenas se habla de Cuba, me refiero a que hay gente que cree que ya no hay bloqueo, o sea, tiene narices, o sea, hay gente que cree que ya no hay bloqueo. Ahora le ha tocado a Nicaragua, últimamente, por día de Venezuela, bueno, o sea, se deja de hablar, de criticar, me refiero, a los medios de la derecha, derecha extrema, que son la mayoría, se deja de criticar y parece que, por tanto, es fundamental. Yo creo que ha sido muy importante lo que ha pasado con Marlán. Yo creo que ahí se ha demostrado de nuevo la necesidad de la solidaridad a todos los niveles y desde luego Cuba, con lo que explicaba el propio Joerqui, sobre todo el tema de lo que hicieron, la COVID, etcétera, bueno, estudiando de México. Y ya para ir terminando, decir que tuve el honor de estar en Bogotá en la toma de posesión de Trujillo y de Francia. Y tuvimos que aguantar al rey de España, soy republicana, al rey de España, y que no tiene descripción, ni siquiera porque se hizo el protocolo a ese señor, parece que no se lo han enseñado, que llega la espada de Bolívar a la plaza, todos se levantan y todas, se levantan y se queda sentado en un gesto neocolonial absolutamente y creéis, tuve el honor de apuchearle y cuando también, que fue muy divertida, le he tratado el aso porque la gente empezó ¡Correa! ¡Correa! Cuando llegó el aso. Pero el presidente de España es que ven, a mí me da vergüenza, me da mucha vergüenza. Yo espero que llegamos al arte pública rápido y termina. Trabajamos mucho con el foro de Sao Paulo, es nuestro referente en América Latina, a compañera Mónica Valente, es una hermana, familia directa, queremos dejar Lula y voy a insistir en lo que se ha planteado aquí. Ojalá pudiéramos construir en Europa algo que no fuera esta Unión Europea la calle de Estados Unidos. Ojalá pudiéramos acabar con la OTAN, ojalá podamos hacer un trabajo conjunto por la paz. ¡Por la paz! ¡Por la paz! ¡Por la paz! La paz, ahora mismo, la línea roja. Los que están por la paz y los que no. Y esa es la línea roja donde todas y todos los que estamos por la paz tenemos que trabajar en la unidad y en la diversidad. Como dijo Díaz Cáceres, unidad y la diversidad. Como ha insistido en la vida. Como han hecho en Colombia. Si somos capaces en Europa estas izquierdas que siempre andamos mirando que nos diferencia continuamente. Nos une el 80% y nos separa el 20%. Pero solo vemos el 20%. O sea, intentamos evitar el 8%. Por tanto, yo creo que tenemos que aprender en Europa mucho de América Latina y del Caribe. Tenemos que ir más aquí para aprender lo que hay que hacer. Y ya está bien de esta imagen de Europa con un citografía en el fio. Tuviera a lo que yo felicito al PCD que en todo caso es uno de los partidos a nivel europeo pero no menos digamos que está a suerte. Nada, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.